Acostumbraban a bailar durante las celebraciones, el cariño entre esta madre y su hija era evidente. Sin embargo, el 4 de septiembre de 2021, la vida de estas dos mujeres cambió abruptamente. María Amparo Velázquez, de 62 años, desapareció sin dejar rastro alguno. En primera instancia, su yerno, único imputado de este crimen, había señalado que su suegra había ido a la ciudad de San Antonio. Ana Karina, hija de la víctima, creyó lo mismo, pero al no tener nunca más contacto con su madre, empezó a dudar de la aversión. La sospecha que teníamos al principio era que ella se había salido de la casa con destino hacia San Antonio. Y ya después de dos meses para acá empezamos a sospechar del padre de los niños. Sí, claro, ellos se lo llevaban mal. Habían días malos, días buenos para ellos dos. Pero mayormente eran más malos que buenos. Se logró establecer fehacientemente que esta mujer, esta persona, no habría concurrido hasta la ciudad de San Antonio, como se informó en primera instancia, toda vez que fue una información que intentó desvirtuar el proceso investigativo. Luego de realizar diligencias y nuevos interrogatorios, el sujeto de iniciales RIMT entró en contradicción. Es una persona que entrega información mucho más precisa, concisa y clara sobre dónde se encontraba el cuerpo y obviamente las condiciones como había sido enterrada. Por lo tanto, eso de manera inmediata lo transforma en un sujeto más allá de sospechoso y en calidad de imputado que obviamente debe recaer cierto grado de responsabilidad. Yo lo veía tranquilo porque el sábado estuve con él, el sábado y domingo vino para acá porque yo le conseguí pegar en una empresa. No sé, va a ser que le tenía mal a la suerte. Llegué con él yo, fue mi ayudante él. Y más allá de donde se veía una persona mala. Ana Karina y el imputado se habían separado hace ocho meses luego de varios problemas intrafamiliares. Pese a ello, la hija de la víctima aseguró que en varias ocasiones era hostigada por el hombre, amenazándola muchas veces. Me seguía, me vigilaba. Yo tuve que poner una orden de alejamiento el 20 de este mes porque ya me tenía atormentada. Y se la pasaba aquí en la puerta. Yo para salir tenía que estar pendiente de que no estuviera en la calle. Yo en las tardes llegaba al trabajo y estaba parado y tenía que encerrarme con los niños. La fiscalía solicitó la ampliación de la detención del imputado y el domingo será formalizado por homicidio. Mientras la familia exige justicia y las máximas penas para quien sería el responsable de este macabro crimen.